Por otro lado, también se toma conocimiento para su atención médica, esto es lo que hace en la clínica del IMSS de aquí de Durango, quien responde el nombre de Ricardo Anguiano Silerio, de 25 años, con domicilio en el poblado Hidalgo de San Antonio, perteneciente al municipio de Rodeo, presentando al momento de su registro de fractura de húmero derecho, traumatismo cráneo encebálico leve y trauma cerrado de abdomen. Los hechos ocurren ayer, cuando conducía una motocicleta de la marca Itálica, color gris, volando por un camino vecinal del poblado de su residencia, y debido al exceso de velocidad, pierde el control de la motocicleta, atrapando para posteriormente impactarse contra unas piedras, resultando lo antes descrito.